Muy buenas a todos, seguimos aquí con Assassin's Creed Madre mía, vamos a Matilde O Malide, más bien A Malide, vamos a Malide Bueno, estamos en el Valle de las Termópilas Como veis lo tengo aquí remarcado en azulito Para que veáis todo el territorio que vamos a explorar ahora ¿Por qué? Porque es nivel 16 Estamos en 17, con lo cual será perfecto Luego no sé si haré Lócrida Que es también nivel 16, vale Hacemos, dijéramos, toda esta zona de aquí Nos vamos a Lócrida De Lócrida pasaremos por Eubea Que aquí está el centauro De Eubea, con lo cual También nos cargaremos a otro bichejo de estos Y a partir de ahí nos iremos Por Esciros hasta llegar a Andros Y en Andros ya lo petaremos Porque llegaremos con nivel 19 Ya, o algo así Y a partir de ahí podemos ir a Zeus Y bueno, ya me estoy calentando la boca porque no tengo ni idea de lo que voy a hacer En cuanto acabe con esto Así que la intención de hoy, que es centrarnos aquí en la bahía del Jerjes Es cargarnos este campamento Descubrir que hay aquí Si es un campamento no lo cargamos Y vamos a ir a por Zosima ¿Por qué? Porque nosotros lo valemos Así que nada Seguimos donde lo dejamos Me he puesto el casco Que la última vez estaba sin él O sea, así A lo loco A lo yolo Nos agachamos Mira, la cuenta Un chiste se ha despollado A este me lo cargo entero Tienen escudos No tiene pinta de que tengan escudos Vale, vamos a ponernos La habilidad esta Esa es la buena Vale, entonces Ojo, que buena Con salto y todo No te caigas No te caigas Ojo A ver si no lo tengo localizado En el mapilla Vamos a ir por el agua Vamos a ir por el agua Nos vamos a cargar a este Espero que no nos vea nadie Ok Vale Oye, pues al final Está saliendo esto bastante bien Así en plan Sigiloso Bien, ya están viendo Un muerto por ahí Ojo Ojo que está pescando Hasta luego, crack Deja de pescar Me estoy acostumbrando A utilizar la herramienta esta Que nunca la había utilizado O muy poco más bien Vale, si voy hasta allí Tengo que llegar Y cargarme aquí el tío Del tirón Eso es un jaguar Allí hay tres tíos Venga, vamos para allá A ver si me sale bien, eh Esto tiene que salir No me verás, ¿no? Uy, justo se agacha Qué buena No me ha dejado Hacerle Porque me han visto Antes de llegar A ver No Uf Que toquito No, ¿dónde? ¿Dónde? A un arriesgo De llevarme Dos lechazos Lechazos No Bueno, iba a cargarme ¿Me he cargado de arriba? Ah, sí Me he cargado de arriba ¿Sabes nadar, crack? Te vas a librar Porque te has girado Venga Que estamos tú y yo solos Bueno Tú y yo solos Y tus colegas Que no veas La que me acaban de dar ¿Sabes? O sea, te estoy pegando Y es que vamos ¿Te ha importado? Vamos a hacer una cosa Las dos espadas Vamos a curarnos Porque como me cace otra de esas ¿Sabes? Flipas Y ahora vamos a hacer así Venga, sin respirar ¡No! Madre mía La verdad es que No le he hecho mucho daño ¡Ay, ay, cerdo! ¡Dale, cerdo! Ya ves Mirad El cerdo solo carga de dos golpes Ojo, he fallado Bueno, aquí no ha pasado nada ¿Vale? Yo no he hecho No he tenido una flecha ¿Qué haces, cerdo? ¿Tienes miedo de él? ¿Pero que pegas ahí en redondo a todo, colega? Toma, un flechazo Me voy a pegarme en redondo ¡Madre! 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 ¿Pero qué hace? ¿Que lleva el machacador? ¿Tres mil? Bueno Pues después de haber pillado Como si no hubiese un mañana A ver Que al igual que antes no Ahora sí Vamos a ver como si Y sí, alerta están Porque menuda paliza me han dado, ¿sabes? Flipa Flipa Pero vamos, por todos lados Flipa Voy un poco a lo yolo, ¿vale? Que lo sepas A mí no me has visto No voy a morir Porque no me has visto Bueno Quizás si me has visto Y vienes a por mí Pero como no me ves Hombre, pues sí Si les alerto Ven aquí, crack Esa es la buena Hombre, les alerto Vienen todos Vale, este no me ha dado tiempo No le he dado tiempo Lo siento, muchacha Pero has venido En el momento Inoportuno Ya está Ya está el machacador Tres mil Eso me duele, ¿eh? A ver, vamos a hacer una cosa No, no he puesto Vale, da igual ¡Va! He dado a todas las teclas Para nada A ver, tú Esa es la buena Vale Tú, fuera Esa es la buena ¿Qué arma llevo? No Pilla la espada La espada La espada ¡Oh! Estaba esquivando a este ¿Sabes? ¡Quieto, quieto, quieto! Tú también ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga, he reventado! Y dale, gom Darle esa habilidad Que no quiero darle esa habilidad A ver, quita Quita de aquí Cúrate Me das tú Al Por dar al tío del fondo Vale, son Vale, o sea Da igual que le esté pegando Da igual que no le esté pegando Tú, quita pesado ¿Qué? ¿Qué hace? Pero No es pesado No es pesado Aquí os pego a todos Vale, ya estoy un poquito mejor de vida Madre mía, muchacho No ¡Uf! ¡Uh, chaval! Venga Traques fuertes y poderosos Y una patada espartana Dale patada espartana Y cúrate Y ahora Mira la flecha La esquivo a cámara lenta, ¿eh? ¡Eso ha molado! Madre mía, chavala Que la cago de vida Mira, me tienes hasta el nepe Y encima soy más lento Digo, más malo que ¡Uh! ¡Qué criticazo te he dado, ¿no? ¡Ada! ¡Calla! Dios, qué pesado el de las flechas No, no voy a morir Espérate Voy a hacer otra cosa Ya se ha acabado con la Machacadora 3000 ¿Tú? ¿Sabes nada? Vale Pues Te iba a tirar con una patada Pero me has ahorrado El trabajo de darte Un patador en la boca Ahora sí Al igual que antes, ¿no? Ya sí Entonces Mostramos objetivos Y me queda robar el tesoro ¿Dónde está el tesoro, loco? Vale Ahí abajo Ok Ahí abajo Claro Claro O sea, está ahí abajo, ¿no? Ajá Que hay una cueva o algo Dime que hay una cueva Por Dios santo Madre mía Menos mal Qué listo soy Qué inteligente, ¿eh? Lo veo bajo tierra y digo No habrá una cueva Ya voy con la antorcha preparada Que no veo ni un pijete, ¿sabes? Lo hay caro, no A mí dame A suena pim, pam, pum Vale Ahí lo tengo ¡Menudo tormentón, loco! Aquí hay un rayaco, ¿eh? Ahí, ahí Márcame las piedras Que tengo que coger Márcame el camino Ahí, esa es la buena Esa es la buena Llévatelo, papi A un arquito de na ¡A un arquito de na, loco! Sube arriba, sube arriba Coge eso, Cassandra ¡Cógelo! ¡Cógelo! Ahí estamos A ver, sube Sube para arriba Acá hay algo que no me lo quieres marcar Como es que lo vuelo Es que lo necesito a La habilidad esta Así que lo vuelo yo ¿Vamos, sí? Y lo vuelo Venga, que nos vamos Por cierto, nos vamos por otro lado, ¿no? Porque yo por este sitio no he pasado antes Ah, pues sí, sí pasaba antes ¡Menudo! Tengo el sentido de la orientación en el orto ¡Pibe! ¡Menudo! ¿No está lloviendo? Pues nada, ni está mal Siguiente destino No perdamos más tiempo ¡Va! A mi espalda Pues a la trepo por arriba Y nos vamos Porque esto está todo hecho, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué bajas? ¿Te has asustado de derrerito, Cassandra? Mira, hombre Fobos no está disponible Hombre, últimamente Últimamente le maltrato un poco Pero, hijo Fobos, tío Esto es ley de vida Hay que dar espectáculo ¡Menudo tormentor, loco! Pues ya se ha cogido la piedra Vamos Esa es la buena, Fobos Esa es la buena Así se salta Venga Que tú sabes eso de los saltos Se están pegando ahí dos ¡No, no, no! ¡Por favor, por favor! A ver, espera Pues te la acabas de cargar, crack Muy bien hecho ¡Nada, Fobos! ¿Fobos? ¿Fobos, hijos? ¿Estabas aquí? Ah, vamos Pues nada Mirad, chavales Un duelo Los dos murieron a la vez ¡Ja! Ojo Ojo, cuidado Cojo piedra Ojo, cuidado Cojo madera No, cojo madera Ah, pues no Es de coger madera Vámonos ya Espera, espera No, ¿por qué haces eso? Quiero Ícaro Ícaro, hijo mío de mi arma Dame informaciones del campamento Al que le vamos a tizar En un momento Esta cámara así tan rápida Me marea un poco Intento hacerlo despacio De verdad Pero, uff No sé Me cuesta Vale, no hay nada No hay nada ¿Cuántos son? Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis ¿No? Venga, ni tan mal ¿Ela qué? A ver, siempre tiene que haber un huequito Tendré cuidado Para que no me vean No, es mentira No voy a tener cuidado Me van a ver Y nos vamos a curtir Pero tú, Cassandra Di lo que quieras, ¿eh? También te lo digo No No intentes trepar por ahí Que no sabes Un huequito Tiene que haber en la gul ¡Eh! Te pillé Vale, vamos a ver Eso para empezar Qué bonito Venga, vamos a ver Tengo uno aquí Que me lo cargo Y a partir de ahí ya vemos Venga, espalazo múltiple Me caen flechas Ojo, este Tiene mala recompensa ¿Por qué me das? Que estoy dando a tu colega Ahora se va a curar Porque tu colega has de curarse, ¿sabes? Madre mía Cuántas flechas me han lanzado del fondo Tengo que cargarme también Madre mía, qué pillo Espera, crack ¿Pero por qué me lo hacéis tanta flecha? ¿Pero qué pensáis? ¿Que soy un pato o algo de eso? Anda Lidia con el puma ¡Puma, hijo! ¿Qué haces? Baja, baja Ahí Sal la buena Ahí A ver Baja, baja, baja Baja, Cassandra Baja Baja Y ahora ¿Y ahora por qué sube el otro? Y ahora ¿Qué jugáis? ¿Qué estáis? Al sube y baja ¿Qué os pensáis? ¿Que esto es la escalera? ¿Eh? Madre mía Sí, pero tú primero ¿Vale? Bueno Quizá no Toma Ahí No Uf Uf Chau Vale Pero Sí, espera ¡Sorpresa, Pandro! Madre mía Loco, ¿sabes? Ojo O sea, no te la esperabas, ¿eh? No No No, 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 no Uf No Solo quiero matarte Pero Un poco de tiempo Y curarme Tampoco viene mal Toma, crack Ya me he curado ¡Uf! ¡Ay! ¡Ay! ¡Te rompo! ¡No! ¡Uf! Me ha roto ayer a mí, ¿eh? ¿Qué haces? No te cubras Ya se empiezan a cubrir, ¿eh? Las peleas ya van a ser De otro estilo Yo me curo Déjate de historias Vale, son cuatro los ataques que hacen Que nos damos a la vez, crack ¡Venga! ¡No! ¡Uf, chaval! ¡Uf, chaval! Mira, nos curamos Ataque simple No nos complicamos la vida Dos Tres Te falta uno más ¡Anda, crack! Que sabía lo que ibas a hacer ¡Anda, tontorrón! Ojo, cazaré con pesas por el fondo Un buen día para vosotros Ahí, saqueando, saqueando todo ¿No me ves? ¿No me ves? ¡Uf! No me da tiempo a llegar Tengo que ponerme la habilidad de los cinco segundos ¡Que a mí no me empujéis! ¡Dios, tío! Los empujones de los arqueros Hasta el neperino Es que si por lo menos te hicieran daño Pero es que te empujan, tío Es como ¡Ay! ¡No! ¡Por favor! ¡Retírate! ¡Que tengo un arco! No, no Si no voy a escapar Tranquilo Mira Mira que te voy a dar Las dagas estas Sultáis los caballos Mira, mira Vale, ya sé por qué Sultáis los caballos ¡Anda, mira! Pues tengo la habilidad puesta Una patrulla Pues a pillar Aquí todo el que aparece Pilla ¡Vamos, vamos! Esquívalos a todos Esa es la buena ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ponta la espada! Ahora sí que van a pillar ¡Venga! ¿Dónde está el otro? ¡Vamos! ¡Que muy bien! ¡Uuuh! Menudo bajada del caballo ¿En serio? O sea ¡Dios! Te reviento ¡Ya está bien, hombre! ¡Ya está bien! ¡Ya me puedo ir De la mierda al campamento! Venga Y me llevo Esto ¡Uuuh! ¡Daga, daga! Nivel 17 Eso me lo pongo rápido No, aquí no Aquí no Caraca Aquí no Más 7 daño de combate Más 6 asesinato Pues sigo prefiriendo estas Que quitan 52 menos ¿Qué se le va a hacer? Ya, a ver Es que son ¡Eh! ¡Eh! Esto es lo malo Cuando dices Vale, tengo unas Que te dan Más 7 daño al combate Y más 4 asesinato Pero es que tengo Las otras que me dan 52 de daño más Y luego Más 6% Al asesinato Y C es una de ¡Ah! ¡Ah! Está ahí la cosa Tengo un casco más chulo Mirad Si le doy al aceite Me compara Que eso no lo he hecho nunca Porque hay que hacer crítico La salud al máximo Eh, no me interesa Fuego Daño de caza No me interesa Venga, seguimos ¿Cómo está? ¿Un arco nuevo? Hasta luego, carac En arcos En arcos todavía no me han dado Nada decente Es lo que hay Venga, siguiente Campamento ¡Va! No perdamos tiempo Continuemos, continuemos, continuemos Ok Pues vamos a por Zosima Nivel 16 Fobos no está disponible Me da igual Tengo un caballo negro ¿Dónde vamos? Para arriba Perfecto Dejamos descansar a Fobos Nos vamos con el caballo Ahora hay caballos por todos lados Nos ataca un oso Pasamos de él Porque es grande y hermoso Y nos piramos hacia Zosima Lo mismo me va a tocar escalar Ah no, mira Tengo un caminillo Venga, hombre Vamos Fobos no escala ¿Qué haces? ¿Por qué vas por abajo? Tengo un caballo Se llama Fobos Te da mil vueltas Él escala Mira, ves En cuanto le picas Cómo escala Mira cómo ha escalado ¿Eh? Como diciendo Fobos mejor que yo Mira, mira, mira Cómo escala ¿Eh? Ni se para Una máquina Mírale Ahí le tienes ¡Vamos! ¡Vamos! 70 metros ¿Qué hace? ¿Qué hace? Oso salvaje Nueva ubicación Así me gusta Con nuevas ubicaciones y todo ¡Ah! Vale, déjame aquí Que me estás poniendo Muchos problemas Ojo ¿Por qué hay un oso Amigo suyo ahí Blanco? Mata al animal alfa Es el animal alfa Pero yo no quiero Animal alfa Yo quiero a Azoshima Miembro del culto Nivel 16 Y aquí hay una cueva ¿No? Otro saco Vale Y no hay más ¿No? O sea O sea Que Zosima Es amiga De los osos Y como es amiga De los osos Hay que tener cuidado Con Zosima Venga Zosima Aquí estoy Zosima Menudo a E La que la acabo de liar Venga a mí como una Pero tiene dos ¿No? Va No Chavales Ha sido buenísima Buenísima Adiós Zosima Hija Sacamos el miembro Del culto Espera oso Que tengo que confirmar La muerte Espera oso ¿He confirmado la muerte? He confirmado la muerte Pero oso Hijo por Dios Espera hombre Por favor Que estoy confirmando La muerte Ojo ¿En serio oso? Oso 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 Cálmate Oso Mira A ver Ahí Ahí Esa es la buena Esa es la buena Venga Vamos 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 Esquivo Siempre por el orto Esquivo Ojo Ojo Hay oso Que te has calentado oso Que te has calentado Dos ataques seguidos Te has calentado No me pongas el culo En pompa Por favor Mira Pero mira O sea Está peñita arriba En el último momento Has dicho Mira le voy a poner El culo en pompa Y que me termine De dar por el ogete Madre mía ¿Puedo confirmar la muerte? Gracias Ala Oxima menos Ojo Yembo del inmortal Loco Símbolo de la máscara Yembo del inmortal Abre el menú oculto Abrimos el menú oculto Pero me he equivocado Y le doy que no era Venga Aquí nos hemos cargado A esta ¿no? Zoshima Detalles Mirando la cara Para cara a la pared Aquí le falta El hecho Porque a ver Nivel 19 Este todavía no está descubierto Mira desvelamos Seguiré a Deimos Hasta el inframundo Y mis hordas Nos acompañarán Madre mía La gente se pone tensa ¿Eh? A ver Nivel 18 Nivel 19 Nivel 29 Nivel 16 Pues seguro que esta No está muy lejos A ver Está en magueri Uh Que está en magueri De loco Pues podemos ir a A darle una palicilla Porque A ver Esto nos dan recompensas Tope guay ¿Sabes? Míralo Esto nos da el cinturón Reptante Mira Más 10% De los efectos Del daño Por intoxicación Y debilidad Miento ¿Sabes? Como te cuento ¿No? Luego tenemos A nivel 16 A ver Mapa Esto es un poco Coñazo El tener que mirarlo así ¿Eh? Tendría que haber Otra forma De mirarlo Mejor y más rápida Mira este Le tenemos por aquí Vale Nivel 18 Nivel 16 Nivel 16 Nivel 16 Seguimos en el mapa Ojo Hola Espera Espera He mirado lo que yo he visto Que he mirado Asterion No, no Es que se parece un huevo Al que tenemos en el barco Pero claro No podía ser No podía ser Vale Y Asterion está Por aquí también Vale Bueno Pues ni tan mal Bueno Ya tenemos uno localizado aquí Que cuando hagamos esta zona de aquí Nos vendremos Y le Y le daremos Por el Por donde hay que darle En fin Vamos a ver Que ya tenemos Nuevo cascote Uf Encima más 9% de combate Y 4% de probabilidad de crítico Con poca salud Eso me mola Recupera 20% de salud Al morir Dos minutos De reactivación Vale O sea Recupero 20% de salud Al morir Yo O como dice O sea que cuando me matan Me dan un 20% De salud En plan De cuando me dan El último golpe Hay que comprobarlo Ojo Que mascarote Mas fuego Pero es lo que hay Tenemos el yemo Del inmortal Los brazales De teseo O sea teseo Nos da protección El yemo Del inmortal Nos da vida Recuperación de vida Sin extremis O lo que sea Y luego El torso escamado Que es Basado en En el veneno Bueno pues ni tan mal Que tengo Objeto Vale y tengo Tres fragmentos Misteriosos ya Ok cuando me da Todo esto loco Me hace rigor Vale Pues antes Oh por cierto Tengo que cargarme Al oso no Donde esta el oso Uy se me ha quedado Puesto Espera 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 Vamos Y así No lo tengo ya Ok A ver Donde esta el oso Tengo el oso De nivel 16 Ahí dentro Toma Para ti va siempre Venga Ven aquí Que te voy a tener la cara Pero tienes que salir Ojo Mira a ver si se me baja El ratón En el último momento Abajo ¿A dónde vas? Ah ¿Qué vas a hacer? ¿Le he dado tan fuerte En la cabeza Que se ha vuelto Medio lelo O qué? Ven aquí Crack ¿Por qué te vas? Salvaje A ver Estoy aquí Crack Ah De frente 35 flechas Aquí Crack Ahora ¿Peleas en el agua? Venga Pues peleas en el agua Peleas en el agua Vamos a hacer una cosa Si yo hago esto Tengo aquí tiempo de sobra Para darte hasta el carnet de identidad ¿No? Madre mía Loco Esa es la buena Esa es la buena Te cojo Te cojo El horto No te vayas ¿Qué quieres? Ahora En tierra Estás demasiado húmedo ya A ver Si es que soy muy rápido para ti ¿No lo comprendes? A ver Yo me rendía ya Bueno Si me das eso leñazo Lo mismo no te rindas A ver No me marezco la cámara Ay Si es que Si estás pa' pillar Si es que estás pa' pillar Y lo sabes Tu colega pensaba lo mismo que tú Y al final Puso el culo en pompa A ver Ven aquí ¿Qué haces? Pero si no te mueves del mismo sitio Ojo 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 Hay como te he esquivado Esta ha sido buena Esta ha sido buena Venga Ataques fuertes Y poderosos A ver ¿Qué arma tengo? Vamos a poneros el espadote A ver ¿Cuánto te quito con esto? Así mucho más rápido Ataco Más lento Venga La cara ¿Quieres azar pazo limpio? Bueno Azar pazo limpio Lo que me ganas Cuando te pones tan tenso Tío No hay quien te golpe Esa es la buena Esa es la buena ¡Uh! Criticazo loco Venga No me dejo que me golpes No me dejo que me golpes No me dejo que me golpes ¿Qué haces? Saca loco Saca loco ¡Uf! Chaval ¡Uf! ¿Cómo se ha puesto el duvomento tan tenso? Me confío demasiado Sácale lo que tengas que sacar ¡Uf! Me he confiado Me he confiado Me he venido arriba Y por un momento Ojo Todo esto es miel, loco Madre mía ¿Cómo guardan la miel los osetos? Los osetos Venga Dale ahí Llévatelo gratis Papi Llévatelo Llévatelo gratis Ya sé que ¿Cómo se cuidan los osos? Venga Dámelo todo Papi Ya está ¿No? ¿Y para qué quiere una lámpara Un oso? Ah bueno Que sería de la tía Claro Ah Es que aquí vivía la tía Ah No puede salir morda la tía Bueno Vamos a ver Entonces Eh Márcate la zona Vale Sí Tenemos que ir aquí Y vamos a husmear un poquito más A ver lo que tenemos Vamos a subir arriba del todo Y lo vemos todo Todo y todo Esto Vale Es que me he rayado ¿Sabes? Ha desaparecido de repente Venga Mira Que poquito te has quitado ahora Como si no te has caído un agua ¿Eh? Era blandito la cosa Vamos hijo Cógeme por la montaña Que vamos a ir a ver a Heidi Lo malo de estos sitios así Con tanta montaña y demás Es que es Ah Fogos Fogos ya sabe lo que le va a ocurrir Fogos hijo No te preocupes De verdad Si tú al final vuelves O sea que saltamos por un acantilado No pasa nada Si tú vuelves Y si no Te podremos llamar siempre Fogos tercero O Fogos cuarto Pero en esencia Tú eres inmortal Fogos Tú no te preocupes Tú corre Como si hubiese un mañana Tú no mires abajo ¿Vale? Ya me ocupo yo de eso Ya ves que bien bajamos Calla Uff Chau Vale Loso Este Este sabe lo que le ha pasado a sus parientes Se ha puesto un poco tenso Vamos Fogos hijo 100 metros ¿Ves? Es que así Tiempo de la diosa del arco dorado Que grande ¿no? Bueno Creo que a partir de aquí Sigo yo solo Gracias Fogos Si porque lo que es subir tú esto Está complicado Venga Vamos a subir arriba Vamos a echar un vistazo A todo lo que nos rodea Venga Vamos Sincronicemos Y tan mal el paisaje ¿no? Menudo bosque loco ¿Por qué sacan las espadas? Ah que está el oso esperándome abajo ¿Sabes? No será el oso más calcino del mundo Vete a buscar al oso yogi Anda A ver Yo no quería tener que llegar a esto ¿Vale? Pero ahí te la llevas puesta Uy se ha fallado ¿eh? En el hocico Vamos crack Mira ya me he quitado yo la mitad de la vida Como si hubiésemos peleado Así entre tú y yo Siempre le diré que fue una pelea dura No te preocupes Vale Pues a ver No Ícaro hijo ¿Qué tenemos aquí? Templo de la diosa Sí Templo de la diosa Pero que Estará plagado de gente ¿no? Por aquí abajo Nada ¿Eh? ¿Por aquí hay algo? Sabes que lo hay Sabes que lo hay Muéstramelo Muéstramelo papi Ahí lo tenemos ¿Eh? Bandido No quieras enseñármelo No veo a más gente por ahí O sea que si en principio Solo hay cuatro tíos Cuatro tíos Y uno es un oso ¿no? Eso de ahí es un oso Nivel 16 Eso lo saco Vale Voy a intentar que no me vean ¿Por qué? Si con lo que mola Que nos vean últimamente Te expite Te expite Te expite Vale Vamos a hacer una cosa Para que sea una Pues que lo saco No va a dar por saco Pero bueno no pasa nada Vamos a hacer una cosa Como tengo la habilidad De matar a distancia Y tengo creo que todo a tope O no Bueno da igual Te mato por aquí A ti te doy una paliza Hasta que llegue tu colega ¿Qué hace? Uh Miró un flechazo en la boca Sí, sí Me vas a dar otra vez tú Con el fuego Anda Uh Que ni se han enterado Loco Pero si estamos a espalazos limpios Aquí son un poco solos También te lo digo A loso no A ver No apuntes a loso Ahí 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 O sea Y por qué me atacas al oso Qué cansino eres De verdad Si estoy apuntando al otro ¿Para qué le das al oso? Rechazo la boca Uno Dos Tres Vale Uh Eso lo ha esquivado Eh ¿Qué haces? Anda Mira tú Que juega con fuego Pues más vale Que no me de eso Vale Ya Se le tiene que estar pasando El tiempo del fuego Uno Dos Otro más Vale Le damos Le damos Ahí está Ahí está Es que tener lanzas ardientes No se le acaba el fuego ¿Sabes? Es como una de que me estás contando Ahora se le ha acabado Quita, hombre Pesada del fuego No Uf Chau Madre mía La que me ha acabado ya ¿Por qué se me activa Y se me quita el momento, tío? Toma, hombre Ya viene un oso Ya viene un oso ¡Hombre! ¿Te tengo que reventar? Uf Chau Ya me iba a dar Ya me iba a dar En todo lo que se viene En el morrete Vale Vamos a quitarnos esto de aquí Menudo cajón, ¿no? Robar el tesoro Saqueamos todo lo que podemos Y más Y la tablilla estaba arriba Pues nos queda la tablilla Madre mía Lo que estamos avanzando hoy, ¿no? ¿Cómo limpiamos zonas, loco? Y la tablilla está ahí arriba Ven, sube para arriba Y zona completada Ah, sí, señora Uf A cuatro tablillas Qué grande Robó un tesoro Ahí Que me lo dejaba Pero bueno Pero bueno Mira, Phobos Como ya sabe que le voy a llamar Ya viene para acá Ahí lo tenemos Gracias, Phobos Por venir a buscarme Eres un grande Madre mía, niño Ahí lo tienes Vamos Vamos, pero ¿a dónde? Enséñame qué cosas me traes Ojo Líder no descubierto No pasa nada Miramos aquí al herrero Ela Ela, ela Que... A ver por dónde vamos Caballo Sube No sube el caballo, ¿no? Vale, Phobos, hijo Luego ya te llamo Aún para arriba Que yo escalo mejor que él Él hace muchas cosas bien Pero yo escalo mejor que él 130 metros No sé si estará arriba O estará abajo Que hay osos por aquí cerca Se supone que había un oso por ahí cerca He escuchado yo de fondo A ver, a ver Que ya hemos llegado Una cueva Un cuevote Cueva de misión Roba un tesoro Bueno, pues nada Habrá que hacer la cueva, ¿no? Ahora, ¿dónde está la entrada? También te digo ¿Dónde está la entrada? A ver, necesito Una visión un poco A ver Porque claro Dice, sí Cueva Ah, vale, ahí abajo Ok Dentro de la cueva Tiene que haber un mundo, ¿eh? Coge esa madera Ya que estamos por aquí abajo Ahí, grande ¡Grande! Vamos a ir cogiendo la antorcha Y salimos con la antorcha A tope Piedras, piedras Que tenemos que mejorar el barco Porque ahora vamos a zarpar a mar abierto Y ya nos han dicho que... Que hay que mejorarlo Aunque ya lo tengo un poquito mejorado Ahora... Vamos a ir por aquí Que por ahí ya he visto lo que hay Vale, pues no Vamos a ir por aquí ¿Por qué? Porque está lo primero No sé ni yo El mejor cogedor de hierro del mundo, ¿no? Vale, eso se va a caer Va a ser un bicho del agua Por aquí tenemos más piedras No, me he columpiado Me ha aparecido una piedra Pero me he columpiado No pasa nada Así soy yo Es que esto me suena a trampote De... Grande, ¿no? Lo siguiente Bueno, yo lo abro Y que sea lo que os quiera Bueno, pues no A mitad, ¿vale? ¡Hala! Vamos a ver al herrero No sé Me esperaba algún tipo de... ¿Eh? No sé Bueno, da igual Ah, amigo Sabía yo que si me subía a esa pared Pero que he dejado de subirte a las paredes De verdad, Casandra Hay a veces que no nos entendemos, ¿eh? Esa que buena, ¿eh? Qué rapidez ¿Ves? Es que suples unas cosas con otras Al igual que te da por subirte paredes Que no van a ningún lado de la vida Oh, aquí hay unos piedroscos aquí ¿Pero qué haces aquí metido, hombre? Bueno, pues ni tan mal Vamos a ver el hombre este que nos ofrece Tenemos mercancía de primera No, a mí lo que me sorprende es que haces aquí dentro Aquí sí que es imposible que tengas Madre mía Mercancía de primera vez A ver, sorpréndeme Un tridente, loco Caballo claro Aspecto de Phobos Raro Caballo lozano y resistente Capaz de cumplir cualquier tarea Que, a ver, entre tú y yo Lo que viene a ser mi caballo A lo que viene a ser este Eh ¿Sabes cómo te cuento, no? Eh Nivel 17 Grepas espartanas pesadas Más 4% resistencia elemental Eso sí que me gusta Resistencia elemental Para cuando me meten con el fuego Me meten con todo Bueno, no están mal estas potas, eh Más 3 segundos de duración del veneno Vamos a ver qué más tenemos por aquí Jabalina de Oplita Más 10 de daño animal Vale, ni tan mal Ok Te hagas 16 Eh Si me la hiciese del 17 Te las compraba Pero del 16 Más 2 de todo el daño Más 8 por veneno Más 8 al daño de combate La verdad es que no están nada mal, eh Y las empadas es que sinceramente Teniendo la que tengo No me llama Y estas, mira, me las voy a pillar Venga, ¿por qué no? Para que luego digan que no hago gasto Para que también puedo coger Y te puedo vender estas No me dan mucho ¿Y estas espadas? Lo estoy vendiendo, ¿no? Sí Venga, este de 14 El yermo de 15 Esto Esto por aquí Esto por aquí Y a todas las comunes lo venderemos Estas que no me las pongo Todo lo común Venga, y esto que es raro también ¿Por qué no? Total, voy a ir utilizando siempre las mejores Vender todas las mercancías Venga Véndelo todo Ala 4.000 para la saca Al final no vamos con lo más Creo que hemos venido Ala, tira del tiro Venga Si estamos por vender Estamos por vender No nos quedemos con nada Si hemos venido a vender Hemos venido a vender 334 285 A tu casa Por cierto, si tengo una lanza que Que es muy guay Vale, mejorar Es que me cuesta Vale, este me cuesta 24 de piedra 162 Y 82 de esto Vale, esta la puedo mejorar sin problemas Vale, las espadas las puedo ir mejorando Sin problemas Porque me requiere otra cosa Mientras que no me pidan madera Todo es mejorable Vale 237 de madera Es que tengo 248 Flipa, ¿sabes? 162 de madera ¡Eh! ¡Me estás contando! 15, 15, 16 Esto no me pide madera Todo lo que no me pida madera Va del tirón No me pide madera Y vamos teniendo bastante, ¿no? Sí Ok No pide madera Y no pide madera Vale Vale, pues de momento Así se queda la cosa El arco la verdad es que sí que me gustaría Aumentarlo Aunque me quede bastante sin madera Me cuesta un huevo, ¿eh? El El subir las cosas Pero bueno, vamos a subir el arco Eso es Y luego haciendo misiones de estas Por crítico Más 3 por impacto No, me quedo por impacto Vale Y a esta sí que le puedo meter En plan Daño de animales Por si tengo que enfrentarme a animales Más 3 de adrenalina por impacto Uh, pues unas dagas Con 3% de adrenalina por impacto No está nada mal Aunque 8 por crítico Tampoco, ¿eh? Porque hago buenos críticos Venga, este lo vamos a poner Por crítico Uy Casi Venga, ahí lo tenemos Vale, esa es la buena Y al arco No tiene ninguno mejor, ¿no? Más 5% de adrenalina Por muerte Y un tiro en la cabeza Más 4 de daño Por asesinato Bla, bla, bla Bla, bla, bla Patada espartana Disparo de depresión Que no lo tengo aprendido Pues nada Un placer verte A mí también Me ha hecho un placercillo Venga, vámonos de aquí ¿Por dónde era la salida? Ya ni me acuerdo Muy bien Vale, pues echamos Es verdad que ahora he mejorado cosas No, pero ya lo tengo todo mejorado, ¿no? O sea, jabón Cinturón de peregrino Menos 40% de adrenalina consumida Por la habilidad Sombra de Nyx ¿Y cuál era la de sombra de Nyx? Sombra de Nyx Sería No, la sombra de Nyx ¿Cuál es la sombra de Nyx? ¿Lo compro? No sé cuál es la sombra de Nyx Ah, sombra de Nyx Es en plan a tope O sea que ya nada Venga, nada Tiramos El tirón Voy a Perdonad que vuelva a poner el menú Me faltan solo unas pantacas decentes, ¿eh? Y todo lo demás lo llevo ya legendario Ni tan mal Bueno Vale Tengo que hacer flechas Pero no me voy a volver a meter al menú Es lo que hay ¿Qué quieres? ¿Ver un poco mejor? Venga, pues yo te enseño un poquito mejor el camino ¡Fua! Vamos que lo tiramos, ¿eh? Venga Pasa por ahí Ok Vale, pues ya estamos aquí fuera ¿Y ahora dónde vamos? Nos vamos ¿Qué nos queda por aquí? Por aquí la verde Que Muéstrame Vale, nos queda este piquito de aquí O sea que es poca cosa Y este trozo de aquí Esto a lo mejor es Un pueblecillo Bueno, este tiene pinta de pueblecillo Vale Bueno, pues lo vamos a dejar aquí con el mapita Tal cual Aquí Con el mapa Lo dejamos Llevamos cuarenta y tantos minutitos Yo creo que está bastante bien Acabamos de ampliar Todo lo que es el arsenal Eh... Si hay alguna ciudad por aquí Cogeré misiones de estas secundarias Y así ganaremos Perretas Porque el barco No sé No lo han enseñado al final Pero he mejorado los arqueros He mejorado las flechas He mejorado el daño de las armas He mejorado un punto del daño del espolón No sé si os lo dije en su día He subido a... A tres Los que puedo llevar Que por cierto Tengo a gente nueva A ver quiénes son Esta 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 Estos tres, ¿no? Este es el primero que cogí en su día Que es daño de flechas Que... Que le podríamos despedir Pero le vamos a dejar ahí de momento Vale Ni tan mal Y es que necesito Mira, madera 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 para mejorarlo todo O sea, la madera es el bien más preciado Que por cierto Le podía haber comprado al herrero madera Y no lo he hecho Pero lo haremos Espero que os haya gustado Hasta aquí Adiós Chao Chao